Música Bueno, la situación es que se entraron a temprana hora de la mañana se entró un haitiano a la casa mía y encontró el vehículo abierto y se robó varios artículos, yo tengo el video de la tía y eso vive pasando cada rato en ese vecindario La Caperuza 2 ¿Dónde es eso? Eso es La Caperuza 2 ¿Usted dice que dos extranjeros entraron a su casa? Uno ¿Uno? Sí ¿Y cada rato viven entrando a su casa? Bueno, no cada rato, es la primera vez que entraron a mi casa ¿Qué artículos se llevó? ¿Un celular o qué fue? Se llevó un celular, internet y otros artículos personales que estaban en el vehículo ¿Qué marca el celular? ¿Claro ya? Además del celular ¿Qué marca? Oh, el marco iPhone, un iPhone X o algo así ¿Un iPhone X se llevó a ese estangelo? Sí ¿Y no localiza, no tiene datos de dónde, más o menos dónde está el celular y eso? No, no tengo datos No sabe ¿Eso fue cuándo? Eso fue de viernes a sábado, en la madrugada, a las 4 de la madrugada ¿Quiere decir que otra vez se ha penetrado en otro lugar? Bueno, dicen los vecinos que sí, que le están robando también ¿Eso es un grupo de extranjeros que viven en esa zona? Bueno, puede ser un grupo de artianos, porque la cámara se ve que es artianos que están en las construcciones por ahí, que los ingenieros los dejan dormir en las construcciones y todo eso, entonces de noche ellos salen a robar ¡Qué bien! ¿Qué usted espera la autoridad con esta situación? ¿Cómo es? ¿Qué usted espera la autoridad con esta situación? Bueno, que hagan más patrullaje, temprano por la mañana, de madrugada y que localicen a esas personas que están haciendo eso y lo aprecian ¡Suscríbete al canal!